República. Mexicanas y mexicanos, a unos días de concluir mi gobierno, quiero expresarles en este mensaje de despedida mi agradecimiento. Durante seis años, acompañado de muchos mexicanos, trabajé para impulsar las grandes transformaciones que el país requería. Privilegié siempre el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Ejercí esta responsabilidad convencido de la importancia de la democracia, la división de poderes y la soberanía de los estados, apegándome en todo momento a los principios y valores consagrados en nuestra constitución política. Fui respetuoso de los poderes legislativo y judicial, de los gobiernos estatales y municipales y de los organismos autónomos, lo mismo que con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Respeté en todo momento la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir. Convencido de que en México no hay lugar para imposiciones y menos para visiones únicas. Sé que lo más importante es generar oportunidades de desarrollo para todos. Por ello, mantuvimos la estabilidad económica e impulsamos la modernización de nuestro país. Todos deseamos hacer de México un país en paz e incluyente, una sociedad mejor preparada y más próspera, una nación soberana que actúa con responsabilidad ante la comunidad internacional. En una sociedad diversa, plural y democrática como la nuestra, es legítimo proponer visiones y vías distintas para alcanzar los fines que todos compartimos. Debemos hacerlo siempre en unidad. La diversidad no debe significar división. La unidad no implica uniformidad. Por eso, busqué avanzar sin dividir, modernizar sin imponer, transformar sin destruir. Es mucho lo que hemos logrado los mexicanos y mucho más lo que podemos hacer unidos por el bien de nuestro país. He tenido el honor de trabajar por México desde distintas responsabilidades. Goberné siempre pensando en las generaciones de hoy, pero también en las de mañana. Ahora tendré el privilegio de todo ciudadano, en una sociedad libre y democrática, de contribuir al bienestar de nuestra sociedad desde el ámbito privado. Las responsabilidades son pasajeras. El amor por nuestro país es permanente. Como un miembro más de esta gran comunidad que somos, seguiré orgullosamente siempre al servicio de México. Muchas gracias.